¿Qué tal, estimados amigos de El Dictamen y El Dictamen Online? Estamos iniciando prácticamente el mes de septiembre, y septiembre no sólo es el mes patrio, también es el mes del testamento, y efectivamente desde hace más de 12 años el gobierno federal inició una campaña para concientizar a la población y fomentar la elaboración del testamento. Con el paso de los años se coordinó con los gobiernos de los estados y a su vez los estados con los gobiernos municipales, de tal forma que ya es un programa que ha hecho una gran tradición en todo el país. Pero hablemos de qué es el testamento y la importancia de hacerlo. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona dispone la manera en que han de quedar sus bienes y derechos una vez que sobrevenga su muerte. Es personalísimo porque sólo una persona puede hacer testamentos, no se puede hacer colectivos ni de forma plural. Es revocable porque, como su nombre lo dice, una persona puede dejar sin efectos un testamento que ya realizó, o puede hacer múltiples testamentos durante su vida y será el último el que tenga validez, revocando tácitamente al anterior o anteriores. Es libre, y esto hay que destacarlo mucho, porque debe ser una libre y espontana manifestación del testador. No se vale ningún tipo de presión de ningún familiar ni de ninguna persona, porque inclusive la violencia o la intimidación para hacer testamento puede viciar el consentimiento, una disculpa, y traer como consecuencia la nulidad del testamento si se llega a acreditar este vicio al consentimiento. Importante, se pueden dejar en el testamento no sólo bienes, sino bienes y derechos. Un ejemplo de estos derechos son cuando tenemos un inmueble que no hemos regularizado, no tenemos escrituras, se puede heredar este derecho sobre este bien inmueble, es un derecho real, para que nuestros legítimos herederos lo tramiten. ¿Con quién debe hacerse el testamento? Debe hacerse ante el notario público. En este mes de septiembre, sensiblemente bajan las tarifas por así acordarlo la Dirección de Archivo General de Notarías con todos los notarios del Estado que participan en este programa. Ahora bien, la consecuencia de no ser testamento es que se va a tener que abrir la sucesión intestamentaria y quienes van a heredar son los parientes más cercanos, que en este caso son los hijos. A falta de hijos, los padres, a falta de estos, los nietos, y así sucesivamente, ante la falta de familiares cercanos, podemos llegar hasta los hermanos, hasta los primos, e incluso hasta los más lejanos. Es importante abrir la sucesión intestamentaria o testamentaria con el abogado de su predilección pronto al acaecimiento de la muerte de una persona porque el día de mañana podemos tener alguna urgencia económica, algún problema de salud, algún otro diverso, o podemos tener una muy buena oportunidad de que nos compren un inmueble y por no tener los papeles en regla podemos tener más problemas o desaprovechar una gran oportunidad. Mi recomendación es no dejar pasar el regularizar el que una persona que ha fallecido se traslade los derechos a sus legítimos herederos y que a la brevedad se emita una nueva escritura pública en el que ya venga el nombre de los actuales propietarios. Esto nos va a dar la facilidad de desplazar o de disponer más fácilmente de lo que es nuestro. Muchas gracias, está usted informado respecto a lo elemental, al testamento y a las sucesiones y pronto nos veremos por aquí en una nueva cápsula de Enjusticia. Muchas gracias.